hola a todos y a todas bienvenidos a su canal BCaLearning seguimos con más ideas para estas navidades el día de hoy vamos a hacer unas ramas de eucalipto rústicas los materiales son los moldes de los tres tamaños del papel kraft o el papel madera esferitas de trago por hilo de yute un punzón tijera silicona líquida pintura acrílica blanco un poco de agua y un cepillo de dientes o también un pincel recipiente para reciclar y decorar que va a servir de soporte un material que no me acordé que fue el alambre donde vamos a colocar todas nuestras hojitas de eucalipto ahora sí empezamos primero lo que vamos a hacer es cortar alambres de más o menos de un largo de unos 35 a 40 centímetros la cantidad que ustedes desean luego tiras de papel kraft y con la ayuda de nuestro pegamento de silicona líquida vamos a ir pegando y envolviendo cada alambre y así lo hacemos en la cantidad que hayamos elegido y calcamos nuestros moldes son nuestro papel kraft que son las hojas de eucalipto 5 de cada tamaño y también las reservamos vamos a pulsar el centro de cada una de nuestras piezas con la ayuda de algún punzón hasta con el mismo alambre o con un palito de brocheta 15 piezas en cada uno de nuestros alambres forrados es que vamos a insertar las 15 piezas en el alambre forrado desde el más grande hasta el más pequeño vamos poniendo primero las piezas más grandes luego las medianas y finalmente las pequeñas así las colocamos las vamos a ir desplazando de una a una partiendo desde la punta en el interior aplicar un poco de pegamento y las vamos uniendo vamos intercalando la primera la ponemos de forma centrada la segunda hacia el lado derecho la tercera hacia el lado izquierdo y así sucesivamente hasta concluir con las 15 piezas que hayamos puesto en nuestro alambre las puntas las vamos a colocar sobre ya sea el lápiz palito brocheta el lápiz de color lo que hayamos elegido y frotamos suavemente de tal manera que le vamos a dar esa forma curva que tienen estos lápices entonces cada una de nuestras hojas va a ir adquiriendo este movimiento y hayamos hecho todas las hojas les hayamos hecho sus rulos estas esferitas de telgopor muy pequeñas las vamos a ir colocando de forma indistinta en ambas caras de nuestras ramas luego lo que vamos a hacer una vez que ya hayan pegado todas sus esferitas de telgopor vamos a hacerle un efecto nieve con pintura acrílica blanca y un poquito de agua la textura que debe tener la pintura acrílica para poderla aplicar será como el yogur bebé esa textura es la que deben tener en cuenta para poder aplicar y lo que hacemos es colocamos un papel en nuestra mesa de trabajo colocamos las ramas un poco de pintura acrílica ya sea en el cepillo de diente o algún pincel de preferencia que sea de cerdadura para que las gotas puedan caer bien cargamos bien nuestro pincel o nuestro cepillo de dientes probamos rascamos con nuestro dedo pulgar y aplicamos sobre un papel y vemos que la descarga sea moderada y una vez que tengamos el resultado obtenido lo aplicamos en todas nuestras ramitas y le damos ese efecto nórdico las navidades en el polo norte están en invierno pero no se preocupen para los que están en el polo sur vienen muchísimos proyectos también veraniegos para navidad así que síganos que venimos con muchísimas novedades una vez que ya hayamos realizar el efecto nieve en todas nuestras ramas las reservamos nuestro envase que hayamos elegido donde vamos a lucir nuestras ramas de eucalipto cortamos un largo de unos 3 a 4 metros de hilo de yute y con la ayuda de nuestra silicona líquida aplicamos un puntito y vamos envolviendo lo que vendría a ser el pico de nuestro envase de forma indistinta pero que cubra todo el pico y una vez que hayamos concluido que podemos poner un listón en este caso uno en color blanco que combina muy bien con nuestras esferitas de tergopor y el efecto nórdico que le hayamos hecho colocamos nuestras ramas y las lucimos en cualquier espacio que tengamos en casa caso solamente elaborado cinco pero puede variar pueden hacerlas ustedes mucho más grandes más ramas les recomiendo es que tengan muchas ganas de decorar y hacer este tipo de proyecto que es muy fácil que los podemos hacer todos todas no se olviden de descargar los moldes que ya los tenemos publicados en nuestras redes sociales y darle like a todos nuestros vídeos y compartan esta idea buenísima y todas las consultas que tenga escríbenos que yo misma te respondo muchísimas gracias y seguimos con más ideas no se preocupen tanto para invierno como para verano ustedes saben que las navidades en ambos polos son distintas y para todos los gustos así que nos vemos